Bienvenidos al podcast número 13 de Kiribati, donde hablamos de los avances de la película, los problemas que nos enfrentamos y de cómo los solucionamos. Estamos nuevamente acá en el podcast. Aquí a mi lado tengo a Alejandro. Buenas. Y allá en Buenos Aires, lejos de nosotros, Ebrel, ¿cómo va? Buenas, buenas. Todo bien, con frío. Sí, sí. En todos lados está frío. Sí, frío como la semana pasada y como la anterior también. O sea, está bastante... estamos en invierno. A pesar de que estamos en otoño, estamos en invierno. Bueno, comenzamos el podcast de hoy. Vamos a hablar de lo que hemos hecho a lo largo de la semana. Este martes hemos terminado de corregir los planos de lo que nos quedaba de mayo. Ha habido una cantidad bastante importante de planos, así que fue bastante completito el asunto de revisar qué está bien, qué no está bien, etc. Y ya, obviamente, estamos metiéndonos con lo que es el mes de junio para animar lo que falta. Que, bueno, ya cada vez falta menos, como en cualquier etapa. Siempre que se avanza falta cada vez menos. Pero, bueno, la animación era una de las cosas que teníamos pendiente. Estamos avanzando muy, muy bien. Otra cosita que estamos haciendo es el cierre de preanimación. Sinceramente, no nos queda casi nada de preanimación. Nos quedarán algunos planos que tenemos que resolver. Pero el departamento está prácticamente cerrado en lo que refiere al departamento de preanimación. Cerrando algunos cuatro sets que no estaban completamente modelados. También estuvimos metidos en eso esta semana. Y eso fue más o menos mi semanita. Abel, ¿qué tenés para contarnos vos de tu semana? Bueno, yo lo primero que hice desde la última vez que nos escuchamos fue editar el podcast anterior que usé Ardour, el programa libre de multipista de edición de audio, que funciona muy bien. Me costó un poco porque tuve que acordarme de vuelta cómo era que se usaba. Hacía mucho que no lo tocaba, pero funciona muy bien. Espero que se escuche un poquito mejor el audio. Para este podcast ya le voy a agarrar todavía más la mano, va a ser más fácil. Después estuve completando una toma que queremos liberar ya desde hace algunas semanas que queríamos mostrarla en las redes sociales. Entonces estoy tratando de terminarla, tocando detalles. Es una toma un poco compleja porque tiene diferentes elementos. Tiene un vehículo que se mueve a bastante velocidad y se ve un paisaje muy amplio con mucha profundidad. Tiene partículas que tenemos que hacer trucos ahí para no tener que llenar un kilómetro de partículas, sino que tuvimos que hacer unos trucos ahí. Y bueno, ahí también es un poco compleja desde el punto de vista fotográfico porque transcurre de tarde, pero nublado. Al mismo tiempo debería mostrar como haces de luz atravesando las nubes y al mismo tiempo recorre un espacio bastante amplio con este vehículo avanzando. Entonces es también un poco un desafío en ese punto. Después estuve armando unas instrucciones de uso de la granja de render flamenco. Usamos el software que usan ahí en Blender Institute para que podamos empezar a sacarle provecho. Por ahora la estaba manejando yo, pero te mando las instrucciones como para que cualquiera la pueda usar. Voy a tener que tocar ahí un poco para que sea un poco más sencilla. Después estuve haciendo mantenimiento general, haciendo espacio, parte de backup que se va llenando, el disco de a poco. Y después algo que no hice yo, pero lo voy a nombrar para que no nos olvidemos de que el viernes salió un nuevo current reel. Es decir, hay un nuevo render de la película completa. Me refiero en una versión previa, pero está la película ahí completa para poder ver con los nuevos retoques de edición. Y eso probablemente Ale nos pueda contar más de qué se agregó. Y eso fue mi semana. Perfecto. Muy bien. Y bueno, a ver Ale, ¿qué tienes para contarnos de tu semanita? Bueno, respecto a lo que dice Gabriel, lo que se agregó fueron tomas con extras. En paralelo estamos cargando toda la película agregándole los extras. También se agregaron los nuevos planos aprobados animados. Claro, que se están produciendo en este momento. O sea que todo el tiempo hay una versión de la película que se va actualizando. Eso es, digamos, por eso todas las semanas o cada dos semanas tenemos una nueva versión del Curren. Todas las semanas sí o sí tenemos una versión nueva de cada una de las secuencias afectadas. Claro. Para que podamos hacer visualizaciones y lo cual también se vuelve un poco loco porque estás viendo la película desde hace dos años y tu tiempo se va actualizando un poco. Por otro lado, la toma que está trabajando Gabriel, desde el punto de la composición, me interesa participar porque yo soy también uno de los que define el flujo de trabajo del área de iluminación. Con Gabriel hemos desarrollado todo el pipeline de personajes y, bueno, no me voy a perder el primer escenario que va a salir renderizado. Por otra parte, bueno, somos pocos y creo que soy útil a la hora de tomar decisiones estratégicas y por eso me meto, digamos, en esa área de escenarios donde creo que puedo aportar tanto para optimizar algunas cuestiones como para también afianzar cuáles van a ser los procedimientos que sigamos y que cuando esté iluminando personajes no me encuentre con yo o cualquier persona que dependa de mí con dudas referidas al trabajo que se hace sobre los fondos. Bueno, respecto al shading del personaje, ya está terminado, siempre surgen actualizaciones nuevas, ya lo hemos contado, por eso lo que hice fue pedir para darle una finalización, por lo menos la versión 1.0 o 0.1 Es pedirle a Gabriel que desarrolle un script para actualizar los materiales cuando tienen algún cambio, ya sea por el bug, lo que se nos pasó, o por una característica nueva que queramos agregar. Entonces con ese script vamos a pisar el material viejo, digamos, y cargarle el nuevo, y que no tengamos que hacer ese trabajo multiplicado por 40, que son la cantidad de personajes que tenemos aproximadamente. Exactamente. Y bueno, también estuve haciendo, digamos, investigaciones sobre luces que proyectan mapas, para hacer luces con un poco más de efecto. Por lo general se utilizan luces con mapas para sugerir presencia de árboles fuera de cuadros, ventanas, ensuciar un poquito la luz limpia que viene naturalmente. Y además, hice una versión nueva de la forma en que afecta la luz secundaria, el despegue, y agregué dentro del rig de luces una luz primaria, pero omnidireccional, como para tener alternativas entre iluminar entre una luz sol y una luz diferente. Tenemos un sistema bastante especial, algún día lo tendremos que explicar. Y bueno, todo marcha bien, estamos esperando que esta toma, que es la toma del primer teaser, que ya nos marque algunas definiciones. Pero bueno, eso es todo. El Curren Rail es una herramienta que tenemos acá dentro de la producción, que nos permite a nosotros poder saber, por empezar, la duración del proyecto, cómo es el montaje, digamos, de la película. Empezás a tener una estructura, que no necesariamente está detallada, ni mucho menos, ni mucho más, que te permite darte una idea del ritmo de la película, de las cosas que hacen falta, etcétera, etcétera, etcétera. Lo primero que te marca la duración de la película es el montaje de las tomas de audio. Trabajás sobre la selección de las voces que hicimos luego de grabar el estudio. Elegís, digamos, las tomas que sirven para la película. Las montás, en nuestro caso lo que hicimos fue poner el storyboard en paralelo, y empezamos a tener, ya desde muy temprana etapa de la producción, una versión muy, muy, muy previa de la película. Para que la gente sepa, el storyboard es como si fuese la película versión cómic. Son dibujos bastante sencillos de cada toma, lo que va pasando en la película. Sería eso. Una vez que vos pudiste visualizar, digamos, en el storyboard, ahí te das una magnitud de la cantidad de cosas que hacen falta. Pero continúas con algo, digamos, que es un poquito más detallado, que es el layout. ¿Y qué es el layout? El layout es un proceso donde a veces se utilizan los personajes previos o algo que se asemeje a los personajes, donde lo que haces es marcar posiciones en el escenario, movimientos de cámara, etcétera, etcétera. Y ahí te vas a ir dando cuenta de las cosas que, más precisamente, de las cosas que tenés que modelar para los escenarios. El animador se da cuenta de los tiempos que tiene por hacer una cuesta en escena. Y bueno, te vas haciendo una idea de qué tipo de música, de si el montaje funciona, si el ritmo está funcionando. Mientras va pasando el tiempo en la producción, vamos a ver las tomas previas del layout, por un layout más completo, o directamente por los distintos procesos de la etapa de animación, que pueden ser la etapa de Black King, que lo que se hace es que se posan en el tiempo de la toma los personajes. Se eligen, digamos, varias tomas que relatan la lección principal de la toma. Y luego, o luego se va poniendo, digamos, el siguiente progreso, ya sean las etapas de refinado y van hasta poner la toma aprobada. Pero siempre vas montando los avances para ver si el empalme entre esa toma y la siguiente progreso... No hay que hacer un cambio, hay que cortar a la toma. Por lo general, nos adecuamos bastante a los tiempos del layout, porque lo hemos pensado bastante, pero también somos conscientes de que uno no puede tener el control absoluto de las cosas, y a veces hay que alargar una toma y cortarla. Claro, sí. Yo me acuerdo cuando habían terminado de grabar las voces, que era muy gracioso escuchar cómo se iba montando la película de a poco. Me acuerdo que el área que estaba haciendo el montaje, que vos seguramente te acordarás bien quienes lo estaban haciendo, todo el tiempo se la pasaban riendo por los chistes y por las voces que iban haciendo los actores. Era muy gracioso. Lo que más me acuerdo era la risa constante que salió de ahí. Sí, sí, creo que la que estaba armando el Courant, y de hecho muchas tomas fueron armadas con pedacitos de otros audios, porque les pareció que iba a funcionar mejor, y creo que está bueno eso como se fue armando también la película en ese estado, en ese estadio tan inicial. Otra cosita más que podría recalcar, que sería lindo por ahí mostrarles en algún momento cómo fue el Courant evolucionando, como decía Alejandro, desde dibujos hasta algo con forma de un humano, porque no eran los personajes. En un momento del Courant Rear los personajes eran la pelota, digamos, de la cabeza, dos ojos saltones así, y todo lo demás. Así era muy esquemático, demasiado bajo en cuanto a calidad. Sí, bastante tosco. Hasta que en un momento en la producción, cuando ingresó Sebastián, Rafael a Layout nos sugirió que cambiáramos, que pusiéramos las caras, que pudiéramos ver las expresiones de las caras. Eso fue, no sé, en septiembre más o menos, fue ahí cuando dijimos, bueno, está bien, hagamos el traspaso de todos los personajes a algo un poco más bonito, porque sinceramente era como un globo con dos ojos, y eso era el personaje, eso era Yermo y los otros personajes, así que desde ahí pegamos un salto bastante más importante de calidad en cuanto a la percepción de las expresiones del personaje, quedó mucho más completo. Y bueno, todo lo demás se fue mejorando. Sí, sí, yo me acuerdo de ese momento. Creo que ya se había pensado mucho antes de que entre Seba, porque pasaba de que, bueno, la idea era usar esos personajes muy simples como para posicionarlos en el cuadro y más o menos saber dónde iban a estar, pero después me acuerdo que empezó a dar problemas porque muchas tomas, en realidad lo importante era la expresión del personaje, eran todos, no sé, planos medios de personajes interactuando y sus emociones, y uno lo único que veía era una pelota con los ojos saltones como de sapo. que no podías entender que era lo que estaba pasando. Tal cual, tal cual. Es una buena etapa para el podcast. Sí. Estaba mucho más lindo. Claro. El proceso que yo me acuerdo fue algo así de empezar teniendo solo el audio sin imagen y después ir poniendo la imagen con el audio, haciendo que los tiempos vayan encuadrando. Después, de a poquito, los stories, los dibujos en blanco y negro, fueron cambiando por imágenes 3D con estos personajes toscos, entonces uno venía viendo la película en dibujo, de repente había una parte en 3D, después de vuelta dibujo. Después de a poco fueron apareciendo estos nuevos personajes más detallados y como que la película iba tomando forma de a poco y después finalmente empiezan a aparecer las primeras animaciones y ya para ese entonces había desaparecido todo lo que es dibujo prácticamente, entonces uno ya podía ver todo en 3D y ahora de a poco hay un par de tomas que ya van teniendo render, así que es como una evolución constante de la película. Sí, el Current Reel es una herramienta bárbara para poder dirigir, porque nosotros, digamos, en animación trabajamos sin actores palpables, trabajamos sin cámaras ni luces palpables, entonces poder visualizar te da la posibilidad de tener más control del producto. Bueno, la animación es un proceso bastante largo y complejo, imagínense si todo lo que uno tiene que hacer en una película de 90 minutos queda en el aire o en texto nomás, es muy difícil de visualizar la cantidad de cosas que tiene una producción, cantidad enorme de procesos que tiene una producción animada. Esto mismo se utiliza también en las visualizaciones o previsualizaciones, se utiliza también en las películas de efectos y con el tiempo, yo creo que se está utilizando también en cualquier tipo de película, uno utiliza el 3D como una herramienta para saber al menos cómo se mueven las cámaras complejas. Sí, sí, eso se llama previs, donde agarran a unos personajes muy básicos o incluso bastante más detallados y los utilizan como una especie de previsualización para ver qué es lo que va a demandar en cuanto a producción, en cuanto a tiempo, en cuanto a costos, en cuanto a un montón de factores en una determinada escena o secuencia. Sí, el Curran Reel, escuchando lo que dice Ale, también es una herramienta para poder ver la película y saber qué es lo que pasa en cada momento y qué hace falta en cuanto a personajes, personajes secundarios extra, efectos, uno la puede ver y decir, ah, acá hay una explosión o lo que sea. Bueno, chicos, no sé si hay algo más para agregar al podcast de hoy. No, creo que no. Semana que viene trataremos de invitar a un compañero de trabajo que no quiere participar, no le gusta hablar, parece ser, Christian, por ejemplo, otro día invitaremos a José. Probablemente la semana que viene tengamos a Christian, vamos a intentar. Christian fue uno de los alumnos que tuvimos con Alejandro cuando vimos un curso de Blender por allá en el 2011. Así que vamos a ver si lo convencemos y se une al podcast hablando de todo un poco. Bueno, entonces eso es todo por hoy. Gente, nos estaremos viendo la semana que viene y buenos días. Chau, chau. Adiós. 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 Adiós.